...que cuatro muertos y cuatro heridos es el resultado de 20 minutos de enfrentamiento a bala entre grupos criminales en Durán. Vemos las imágenes de lo que fue justamente esto, captado por los moradores, imagino yo, aterrados, asustados por el escuchar estas balas y luego ver lo que estaba ocurriendo. Vanessa Robles se encuentra justamente en ese lugar, en esa zona donde se dieron estos enfrentamientos, para que nos cuente más al respecto. Vanessa, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Seis de la mañana con 18 minutos. Sí, la policía de hecho confirmó que esto responde a los enfrentamientos registrados en la penitenciaría. Fueron cuatro personas asesinadas. Dos de ellos estaban acá en este parque cuando llegaron cuatro sujetos encapuchados en dos motocicletas y les dispararon. Uno de ellos falleció aquí, el otro cuando fue trasladado al hospital. Pero lo cierto es que no solo fue en el sector de Primavera 2, sino también ocurrió en el recreo, en Oramas, como ya adelantábamos, en el sector de la 2 de mayo y también en los helechos. Imagínense cómo las personas asustadas grababan videos que ustedes ahora mismo pueden visualizar en sus pantallas del hecho que llenó de preocupación. Ahora, Jorge Adati, que es el jefe del circuito Durán, agregó que las operaciones militares y policiales trataron de contener esto, que de hecho así lo hicieron. Pero recabaron estos videos que les permitieron, luego de investigaciones, confirmar que se trataban de enfrentamientos de grupos criminales y esto está relacionado con los sucesos acontecidos en la penitenciaría. Esta información fue revalorada por unidades de criminalística, PJ, DINASET también, en 20 minutos que apagó la vía de cuatro personas. También se continuarán haciendo allanamientos. Esto está facultado, recordemos, por el estado de excepción y en flagrancia, anunció y enfatizó el coronel Adati. Ahora, las alertas de esto que ocurría, como tal lo mencionábamos, revelan que tiene que ver, que está relacionado con las represalias de enfrentamientos. No dijo cuáles eran los grupos criminales que se enfrentaban, no hizo una precisión de qué bandos, con qué otro bandos, pero se conoce ya de una organización delictiva que opera acá en Durán desde hace muchos años que sospechan estarían directamente relacionados. Ustedes incluso pueden visualizar que ahora mismo en la escena donde falleció uno de los atacados, se evidencian unas velas en este espacio donde perdió la vida. La fiscalía fue informada de este particular, no especificó tampoco el nombre de las bandas, pero el trabajo de la policía se hizo en el cambio y se anunció que se van a hacer allanamientos para poder dar con los irresponsables y que están en este proceso investigativo. Reiteramos, en el sector de Primavera 2, fallecieron, bueno, fueron asesinadas dos personas, uno acá, otro cuando fue trasladado al hospital, también una mujer fue otra de las fallecidas en el sector de la 2 de mayo y otro en el sector de los helechos. Pero estos enfrentamientos también ocurrieron en Oramas, en el sector de La González. Son algunos puntos que de manera simultánea se llenaron prácticamente de proyectiles en el ambiente. Pasó de las 7 y 30 de la mañana, esto, de las 7 y 30 de la noche, perdón, y esto hizo que los ciudadanos pues se escondan en sus casas, llamen al ECU 911, porque muchos no entendían lo que ocurría hasta luego de 20 intensos minutos de cruce de balas. Este fue el saldo que nosotros ahora lamentablemente estamos contando. Cuatro personas fallecidas y cuatro heridos acá en Durán en enfrentamientos en diferentes sectores de grupos criminales, dice la policía, que está relacionado con la balacera de la penitenciaría. Eso es lo que nosotros les podemos contar. Se prevé que en las próximas horas, acá en Durán, se dé una rueda de prensa para dar más detalles de este hecho suscitado acá. Ustedes siguen con más. Buenos días.